El Cónsul de Sodoma He venido a presentar El Cónsul de Sodoma, una película que ya tiene cuatro o cinco años, por lo menos. Es una película sobre Jaime Gil de Viedma, y es una conversación que he tenido con los espectadores, que la han vuelto a ver, muchos de ellos, porque mi sorpresa ha sido que incluso una mujer había visto la película cuatro veces, y el pase de televisión, los dos que ha tenido, son bastante recientes, es decir, que incluso ya debía haberla visto en el cine. Y bueno, pues era un pretexto también para hablar a partir de la película sobre cine y literatura, a partir de una figura que yo retrato en la película, que es el poeta Jaime Gil de Viedma, que ofrece a su vez una crónica de unas décadas decisivas en la historia del país, desde el final de la autarquía hasta la entrada de España en la Comunidad Europea, y bueno, un poco indagar en esa aproximación que hace la película a través de su poesía, en esa relación que puede tener el cine con la poesía, con esta historia en particular. Siempre una conversación abierta, muy grata, con los espectadores interesados. Yo creo que la mayoría de los que han venido a ver la película se han quedado al coloquio, es decir, que venían por la actividad, lo cual me ha sorprendido mucho, que no era solamente pasar el rato de la película que todavía no habían visto y tener la oportunidad de verla, sino de quedarse a desarrollar el tema que proponía el MAF, esta relación cine y literatura, pues a partir de mi película, de lo cual me siento muy honrado aquí en Málaga, en los días previos al festival, donde yo presenté además mi ópera prima, La isla del holandés, y algún documental, quiero recordar, Emilio Ruiz, el último truco, creo que fue aquí también, así que encantado por esta invitación y espero volver. Te podés enseñar con ellos, te podés dar el ensayo, que habéis hecho y luego te lo hachas a rodar, y están buscando aquello que ocurrió allí, y luego volverá a morir.